La llegada del profe tenía esa confianza que yo esperaba, entonces agarrando regularidad, la misma confianza que pasó en los partidos, te deja una grata impresión tanto en lo personal y en lo individual, así que eso te deja contento para lo que viene. ¿Cómo ves las posibilidades de este Rangers en esta nueva temporada, donde tú mismo lo dijiste el año pasado con fracasos? Sí, o sea, como te digo, este año, con la llegada del profe, el objetivo es claro. El objetivo siempre es claro, estar con un técnico así, con el plantel que se armó y la verdad estamos en una competencia linda y con un lindo inicio de torneo, que nosotros queremos obviamente el objetivo que es subir, no tenemos otro. ¿Y qué función específica te quiere ocupar el profe? La función que yo generalmente me desempeño, el puntero por derecha, el puntero por izquierda, trato de... ¿Perfil cambiado? O por derecha, he estado más por derecha últimamente, me tocó esa oportunidad de estar por izquierda y la verdad no me desacomoda de estar en ninguna de las dos posiciones, así que donde me pida el profe, donde pueda tener los minutos, voy a dar lo mejor. ¿Cuál es el plus que tiene este Luis Marcoleta? Porque en tu discurso hablas mucho del entrenador. Sí, o sea, el plus lo genera de acuerdo a lo que él ha ganado, él ha generado, o sea, él con toda la trayectoria que él tiene, ya uno como jugador te genera ya ese gustito, esa gana, esa confianza de competir, de que siempre querés ganar, y eso te genera una linda competencia para el año, entonces, como te digo, ya lo habían dicho anteriormente, ya que nos tildan de candidato y eso, pero esto es largo. Se sabe que el torneo de la vez siempre es complicado, así que nosotros íbamos paso a paso, partido a partido, y obviamente tratar de cumplir el objetivo. ¡Gracias!